Una pareja de carteristas fue captada por las cámaras del Centro de Videovigilancia de la Alcaldía de Panamá hurtando las pertenencias de varios transeúntes que caminaban desprevenidos por los predios de la peatonal en el corregimiento de Calidonia. Estamos viendo ahí las imágenes captadas por estas cámaras de videovigilancia cuando estos carteristas, ahí los están viendo en pantalla, aprovechan y roban. Ahí está viendo, tiene que caminar con muchísima precaución, no tener la cartera en el bolsillo de atrás porque es el momento cuando estos carteristas aprovechan esta situación. Ahí lo tienen. Seguimos viendo ahí las imágenes cuando estos carteristas se transportan en un vehículo tipo taxi y salen de la escena, pero son capturados más adelante por las unidades de la policía gracias a estas cámaras de videovigilancia que tiene la Alcaldía de Panamá.